Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con más Farándula aquí estrenando un nuevo set con el background que tenemos aquí que vamos a ver si lo cambiamos con diferentes colores, cosas nuevas que vamos a traer aquí en este canal de Farándula on YouTube trayéndole todo lo que es, todo lo que está pasando en el entretenimiento, los chismes, drama, todo lo que está pasando aquí en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que la gente está bochincheando o hablando, o hablando de todo un poco de todos los artistas para todas las personas que les gusta o no les gusta o también hay controversia con los videos, etcétera son para ustedes también, de todos modos aquí estamos porque nos encanta el chisme, empezamos Bueno, hablando de Ricky Martin, Ricky Martin ahora está bien enojado porque realmente Ricky Martin arremete contra el gobierno de Puerto Rico por proyecto que discriminaría a la comunidad que, bueno, como ustedes saben, Ricky Martin, Sánchez de Closet ya hace un par de años, entonces está bien enojado con el gobierno de Puerto Rico, amigos aquí como ustedes pueden ver la foto de él, el cantante, pues saben, de que alzó su voz y estalló en contra del gobierno de allá de Puerto Rico, tras rechazar públicamente el proyecto de libertad religiosa propuesto por el cual el gobernador Ricardo Roselo la propuesta del gobernador pretende permitir, entre otras cosas, que un empleado de una agencia pública tenga el derecho de negarse a otorgar servicios a cualquier ciudadano si considera que va en contra de sus creencias religiosas y recalca de que la libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás así él publicó aquí en su Instagram y todo lo que está pasando aquí en la farándula con Ricky Martin saben de que Ricky Martin siempre está apoyando a todos ustedes, no importa qué religión eres no importa que si eres homosexual o si eres straight o si eres de lo que sea él siempre respeta todas las religiones, hay que darle mucho apoyo, amor porque todas las personas somos un ser humano, todos somos lo mismo, amigos así que, de todos modos, Ricky Martin aquí alzando su voz como siempre como puertorriqueño, como siempre apoyando ahí a la comunidad de todos modos, amigos, si te gustaron estas notas si te gusta este nuevo formato que estamos haciendo aquí en Farándula on YouTube déjame saber en el comentario de aquí abajo porque tenemos mucho más nos vemos pronto, Víctor Craveo, see you soon guys Víctor Craveo, see you soon guys CC por Antarctica Films Argentina